Buenas tardes con todos los doctores, que para mí es un gusto seguir en esta capacitación y veo que ahora hay más coro y eso es importante. Esto es un tema pues de ver, realmente de mucha importancia para todos los profesionales de la salud. Y ya ustedes asumo que ya tienen el dominio de las cifras estadísticas de la gran incidencia del cáncer de cuello uterino en nuestro país. Seguido en Lima Metropolitana tenemos al cáncer de mama y a nivel nacional el cáncer de cuello uterino. Y es competencia del profesional trabajar con la detección precoz. Esto es clave para que los pacientes referidos acá en este caso, las redes de Bacliati, no lleguen en estadios avanzados como usualmente llegan en estadio 2, 3, 4. Es penoso y es un costo institucional, es un costo para todos nosotros aportantes. Para eso es esta capacitación. Hoy vamos a enfocar ya, asumo que ya prácticamente han leído sobre los métodos de tamizaje del cáncer de cuello uterino. Fíjense, acá tenemos ya las metodologías convencionales y clásicas que tienen años tras años y a pesar de esto las cifras siguen en aumento. Pero en fin, vamos a tratar de hacer prácticamente un resumen de esto para saber desde el ABC de cómo y qué consisten estas pruebas de tamizaje. Acá prácticamente estamos enfocando la parte de prevención secundaria. Tratar en lo posible de detectar a tiempo esta enfermedad. Nos referimos al Papanicolao convencional, el que tiene casi 40 años ya de historia y lamentablemente pues no ha ayudado mucho. Fíjense acá, como manera introductoria, esta citología convencional ya sigue siendo un método de tamizaje de muchos años atrás. Y definitivamente hay muchos factores que influyen para que estas pruebas no nos den buenos resultados. Esta es una citología cervical, es un frotis, es un raspado celular. Y prácticamente es la técnica de mayor éxito pues en el siglo XX, pero ya han ido avanzando nuevas técnicas. Y a eso vamos a apuntar para tratar de ir cambiando y estar al son de la tecnología. La detección temprana con esta prueba de Papanicolao nos permite hacer un extendido, un extendido de células esfuliadas importante, células del exocervis y del endocervis. Porque si no tenemos los dos tipos de células prácticamente pasa a ser un Papanicolao inadecuado, insatisfactorio como se puede llamar. Por eso es importante saber cómo sacamos nosotros el frotis de estas células. Y fíjense las sensibilidades del 30 al 70% y es bien específico casi un 90%. Tenemos falsos negativos entre 30 a 50%, falsos positivos 5 a 70% y por qué no decir errores en toma y la lectura, ya sea por el citólogo o citopatólogo. ¿Cuándo debe tomarse el Papanicolao? ¿Alguien me puede decir cuándo tomo el Papanicolao? A ver si hacemos un poco más amnina en la reunión. A ver, este, Tacna. ¿Alguien sabe cuándo debemos hacernos el Papanicolao? ¿Cuándo se debe hacer el Papanicolao? A toda persona, buenas tardes, médico Jorge Príncipe. A toda paciente o mujer que haya iniciado una relación sexual. ¿A toda mujer? ¿Cómo, cómo, doctor? No la escuché bien, no sé. A toda paciente que haya iniciado actividad sexual, se le debe hacer, se le debe realizar el Papanicolao una vez al año. Ya, miren, miren qué importante. ¿Cuándo se debe hacer el Papanicolao a una mujer? ¿Cuándo debo tomarle? Importante el factor de la relación sexual, ¿no? Entonces, todo Papanicolao se debe hacer después del tercer año de vida sexual, doctores. Esto van a saber, ya se ha hablado en las clases anteriores sobre la historia natural, la evolución que tiene la infección por el papiloma virus. Por eso es importante. El segundo, tercer año de vida sexual debemos hacer. ¿Con qué frecuencia se debe tomar? ¿Hasta cuándo debo tomar el Papanicolao? Y muchas veces uno de los temores de la población es, ¿duele o no duele el Papanicolao? Entonces, esto lo vamos a ir respondiendo porque es importante saber y no causar alarma. ¿Con qué frecuencia debemos tomar el Papanicolao, doctores? Cada año. De aquí de Junín, doctora, una vez al año, según la normativa de Salud, según la normativa de Minza es cada tres años. Así es, ¿no? Cada institución tiene sus normas. Indudablemente hay una guía clínica que nos permite saber, hago el Papanicolao cada año, cada dos años, cada tres años. Sabiendo cómo se comporta esta infección, nosotros tenemos que evaluar e individualizar al paciente. Porque si nosotros tenemos un paciente de riesgo que tiene un buen número de parejas sexuales, inició precozmente su vida sexual, fumadora, drogas van, vienen, en fin. Tenemos que individualizar, pero las normas están. Si yo tengo dos Papanicolaos consecutivos, año a año, negativos, pues puedo optar por hacer el Papanicolao a los tres años, ¿no? ¿Y hasta cuándo debo tomar el Papanicolao? ¿Hasta cuándo debo tomar? A ver, doctores. Alguien me dice, a ver, es de chiclayo, no sé si estarán ahí los de chiclayo. ¿Nada? Doctorita, ¿usted que está con el doctor de Junín? La de Saquito... Doctora, hasta los 65 años, doctora. Esto es un dato pues ya estandarizado, sí, se dice hasta los 65 años. También es importante el manejo individualizado, porque acá nosotros tenemos pacientes que tienen una vida sexual activa, y si tienen vida sexual activa, de repente me puedo explayar, pero el estándar es 65 años. ¿Duele o no duele el Papanicolao? ¿Qué dicen, doctoras? ¿Duele o no duele el Papanicolao? Y hemos hecho anatomía. Y esto tenemos que transmitirse al paciente, doctores. ¿Por qué? Porque ese es un temor número uno, entonces la mujer, sobre todo en provincias, tiene temor ir a hacerse las pruebas de tamizaje. ¿No? Sabemos que eso no duele. Pero en fin, esto es importante saberlo. Otro detalle muy importante, hay que tener el material necesario, una mesa ginecológica, usar los espéculos de metal o plástico, ya sea, pues, los espéculos, ¿cómo se llaman los espéculos, doctores? Porque cuando yo hago un equipamiento de consultorio, tengo que hacer mi abastecimiento, tengo que saber los espéculos de Grace. Usar una espátula de aire, un pequeño cepillo endocervical o una tounda de algodón. En lo posible, un cepillo endocervical. Tener a la mano los portobjetos con una banda esmerilada, fijador o laca y bastante iluminación, ¿ya? Bien, las recomendaciones que tenemos que tener en cuenta para estas pruebas es explicarles a los pacientes que deben tener abstinencia sexual por lo menos 48 horas antes del procedimiento. Debe haber finalizado la menstruación 3 o 4 a 5 días antes, no hacer lavados vaginales ni utilizar desodorantes vaginales. Basta con lavarse, hacer un lavado muy superficial, no usar tratamientos tópicos 5 a 7 días antes previas a la prueba. Ya me refiero a óvulos, cremas, espermicidas, etc. Esto es importante, pero sin embargo, a veces ustedes habrán escuchado pruebas de detección poblacional, se supone que pusieron todas las indicaciones para hacer la prueba de papanicolab, pero las pacientes a veces no asimilan o no entienden o nadie les explica. Entonces, cuando estamos frente a un despistaje poblacional, pues en la guerra todo vale, doctora, pero haciendo hincapié y explicando bien al patólogo que esta paciente se tomó el papanicolab en estas condiciones, ¿no? Bien, el procedimiento, la paciente tiene que estar colocada en la posición genuspectural, ginecológica, y tratar en lo posible de darle confianza para que la paciente esté relajada y no se contraiga y no le cause dolor. Separar con la mano los labios vulvares y así de esa manera nosotros con mucha tranquilidad introducir en forma lateral u oblicua el espéculo en sentido oblicuo a la vulva y rotamos para exponer el hocico de tenga, exponer el exocervis. Una vez que esté introducido, se abre poco a poco apoyándose en la cara posterior de vagina y adelantándose libremente hasta completar la visualización de todo el exocervis y aseguramos el espéculo para que la paciente se va a mover, se va a incomodar y eso es lo que hay que tener en cuenta para hacer esta prueba de papanicolab. ¿Dónde tomamos las muestras? Esto es algo muy importante. Fíjense, el fondo del saco vaginal posterior con las partes semicirculares de la espátula luego se extiende sobre el porta en la banda a la izquierda. Esto es importante cuando nosotros tenemos las láminas, los portaobjetos, ¿dónde ponemos la secreción de esto? Se toma la muestra del exocervis girando la espátula en su parte lobulada, en la espátula de aire, tiene una ramuguita alrededor del cervis, se pone y se busca la zona de transformación que es la unión escamo-colonar o escamo-cilíndrica, extendiendo la muestra en la parte central del porta. No olvidemos que siempre hay que sacar muestra del exocervis y también del exocervis con la torunda o cepillo endocervical. Una vez introducido el citocepillo en el orificio cervical, hacemos el extendido de la muestra con la banda derecha. Entonces, introducimos prácticamente ese citocepillo un centímetro del canal endocervical. Giramos 160 grados y vamos a sacar la muestra. Y eso lo ponemos, no juntemos los dos tipos de secreciones, tanto exocervical como endocervical para no confundir al patólogo, porque de ahí van haciendo todas las fallas. Después ya procedemos a la fijación de las tomas, ya sea si tenemos un spray especial, realizando una pulverización, doctores, a 10 centímetros de la distancia del porta, de la lágrima, pulverizamos, porque si nosotros acercamos la pulverización cerca a la lámina, vamos a producir una citólicis, se arruinan las células y ya no sirve nada y prácticamente la paciente puede estar con un PAP anormal, pero no va a salir en absoluto. Por eso hay que tener cuidado. Fíjense, ahí tenemos la lámina porta, en el extremo inferior podemos poner el exocervis y en el superior el endocervis, sin tratar de poner secreciones en forma gruesa, porque el moco no nos va a permitir hacer la lectura y no les va a permitir hacer las tensiones acá a los patólogos. Fíjense, otro consejo que ustedes deben tener a la hora de hacer el examen, no hacer exploración bimanual antes de hacer la toma. ¿Por qué? Porque esto va a alterar la muestra. En mujeres vírgenes o un introito vaginal estrecho utilizaremos un espéculo virginal y podemos lubricarlo con agua, si es necesario y lo posible evitar lubricantes. Es poco frecuente, doctores, indicar citologías, indicar a mujeres vírgenes. Casos muy extremos ya en sus preguntas tardemos de esto. No usar lubricantes por posible contaminación de la muestra y siempre hay que ser un etiquetado porque a veces las muestras están en las mesas de curaciones varios días, varias horas, por eso tiene que tener nombre la muestra. Importante darle los datos clínicos al patólogo, la edad, la fecha de regla, el uso de anticonceptivos, si usa algún tipo de hormonas, usuario de anticonceptivos, tipo mecánico como el DIU, poner en claro los datos clínicos relevantes. Tras realizar esta citología debemos advertir a la paciente que puede sangrar y esto no es problema. Generalmente cuando hacemos el raspado de las células del canal endocerical podemos producir sangrado, pero es un sangrado insignificante y hay que explicarle a la paciente para no alarmarse. ¿Cuál es la técnica óptima? Definitivamente hacerla antes del tacto bimanual. Especulo del tamaño adecuado, tenemos tamaños grandes, medianos y pequeños. En lo posible no usar gel o agua escasamente. ¿Para qué? Para que no altere y se torne insatisfactorio. Exposición frontal, eliminar el exceso de moco con una torunda. Todos estos detalles que se están mencionando hay que tenerlos en consideración. A veces suena un poco engorroso, como es posible que me enseñe a papá Nicolau. Lamentablemente de nosotros depende saber hacer una buena toma de papá Nicolau para que esas cifras de falsos positivos, falsos negativos, no sean exagerados y a la larga la paciente termina teniendo una enfermedad con papá Nicolau negativos. ¿Por qué? Porque no lo sabemos hacer. Entonces para esto es la capacitación. Si se sospecha de alguna infección, primero hay que tratarla. Salvo que yo vea una lesión ya muy notoria, una úlcera, una lesión cerebroide en el cuello, pues de mi modo tengo que hacerle el papá Nicolau. Primero, el exocervis. Sacar la muestra del exocervis y luego el endocervis. Acá les decía, cuando sacamos la muestra del exocervis, rotamos la espátula 360 grados sobre la zona de transformación. Rotar las escobillas cinco veces cuando estamos en el canal endocervical y fijarla inmediata. Cuatro tomas extras en paredes, sobre todo cuando vemos algo que nos cause alarma en las paredes vaginales, hay que tomar pruebas, pero ya esto es un extra. Por eso es importante tomar una muestra. Fíjense acá esto rápidamente, un algoritmo. ¿Qué pasa? Hacemos una patología, como les decía, una citología, y al tercer año de vida sexual, generalmente mayor de 25 años. Si tenemos una citología que se puede hacer anual por el espacio de dos años, no hay nada, ya pasamos al tercer año. Si ambos son normales, repetir cada tres años. Ahí termina el frigado hasta los 65 años. Si nos exponemos a una paciente mayor de 35 años y tenemos un test citológico más un estudio del HPV, que es la prueba molecular, si ambas pruebas tenemos negativas, se hace la citología y la prueba molecular cada cinco años. Fíjense. Si tenemos una prueba citológica negativa y un test viral positivo, seguimos trabajando año a año con la prueba citológica más el estudio del PPH. Y si tenemos una prueba citológica positiva, ya pasamos al protocolo de citología normal en el hospital, según si hay o no colposcopio. Esto es importante que lo sepan para que sepamos en qué momento y cómo hago el seguimiento de estos pacientes con Papa Nicolau. ¿Cuáles son las desventajas del Papa Nicolau convencional el que se hace hace más de 30, 40 años? Tiene un mayor porcentaje de falsos negativos. No hay ningún sistema de screening y re-screening automatizado. Limitaciones en la sensibilidad y la especificidad. Las fuentes de error son muchas, comenzando por la celularidad y se relacionan con la preservación y la preparación de la coloración. Por eso es importante cuando nosotros sacamos la muestra ya tener todo el contacto con el citólogo, el patólogo para que estas muestras, pues en lo posible, sean leídas inmediatamente. Pero a veces eso es difícil. Los elementos inflamatorios, ya sea sangre, detritos celulares o la flora vaginal excesiva, no puede ser retirada o disminuida lo que ocurre es el frotis limitando para una lectura adecuada. Por eso es importante si estamos frente a una infección, primero hay que tratarlas. Tiene que haber un personal entrenado para la toma de muestras, cosa que a veces no hay. Asignar a un responsable para proveer al laboratorio las muestras apropiadas. Es todo una logística que hay que hacerlo y a veces nadie está dispuesto a esto. Tener un monitoreo constante. Hago 100 papá Nicolás al mes y tengo que estar a la vanguardia de saber cuántos son positivos, negativos, cuántos son inadecuados. Por eso es importante tener un equipo de trabajo. La muestra, pues definitivamente no representa el universo del cuello uterino. Los extendidos tienden a ser irregulares en la mayoría de los casos. La mayor parte de las células se pierden en la espátula o en la escovilla, es decir, el cito cepillo. Entonces, todas estas desventajas pues desmerecen la prueba. Y la ventaja, eso sí, es un método relativamente sencillo y de bajo costo. Los recursos materiales son fáciles de obtenerlos, incluso la infraestructura no requiere de instalaciones costosas. Esto es lo que nos brinda pues la muestra del Papa Nicolau convencional. No sé si hasta acá hay alguna pregunta con respecto al Papa Nicolau convencional, doctores, para seguir hablando ya del Papa Nicolau en base líquida donde ya hay un poco más de tecnología. ¿O seguimos? ¿No hay? Bueno, seguimos con el Papa Nicolau en base líquida. Esta es una prueba realmente pues muy buena, es un nuevo método automatizado para la preparación citológica. Esta prueba, pues, este sistema prepara una monocapa de células a través de la centrifugación, se sedimenta y hay una gradiente de densidades y filtraciones. Quiere decir, sacamos la muestra con el citocepillo, esto va prácticamente a liberarse de los vitritos que puede tener esa secreción, lo meten a la centrifugación, lo sedimentan y sacan células entre comillas limpias, ¿no? Y eso va a permitir hacer un buen manejo de la tensión y buenos resultados. Los requerimientos equipos adecuados, tiene que haber un mantenimiento de los equipos, una preparación técnica bien consumible, un medio líquido descartable y un tiempo de preparación técnica para realizar esta prueba de apanicolado en base líquida. ¿Cuáles son las ventajas de estos métodos? Se puede realizar un screening automatizado, los controles de calidad tienen mejores resultados, se puede utilizar el material también, fíjense, también para la realización de otras pruebas como tales como el estudio del ADN del papiloma virus, esta es una ventaja que tiene el papanicolado en base líquida, reduce el número de falsos negativos, es más sensible para detectar anormalidades cervicales que el PAP convencional, por lo tanto hay una mejora tanto en la sensibilidad como en la especificidad, es mucho mejor que el PAP convencional, son más fáciles de leer que el PAP convencional, reduce el tiempo de lectura en el tamizaje, reduce el número de muestras inadecuadas, resuelve la responsabilidad para la preparación y la fijación de frotis, provee un preparado bien fijado que está libre de exudado inflamatorio y sangre, esto es el detalle, ¿no? Prácticamente limpia de todas las impurezas que puede tener esa secreción y por ende soluciona pues el problema de la adecuación de la muestra, entonces fíjense que tiene grandes ventajas, fíjense los resultados son más claros cuando tenemos la lámina con preparación en líquida, es el alto o células y este es el frotis del PAP la toma de muestras, esto es una logística mucho más cara, ¿no? La tapa del vial marcado contiene la cabecita de los citosepíos, nosotros metemos la cabecita del citosepío dentro de estos pomitos, se pega la etiqueta del laboratorio con sus datos y esto se envía al laboratorio de patología, se mezcla vigorosamente cuando ya metemos la cabecita del citosepío dentro del pomo y esto prácticamente se va a la centrifugación, estación, fíjense, la estación de trabajo que contienen los viales con las muestras y sus respectivos tubos de centrifugación rotulados, fíjense, esto es una secuencia muy costosa pero definitivamente nos va a dar una buena sensibilidad y especificidad, agregar a cada tubo de centrifuga al reactivo que permite realizar la gradiente de densidad de las muestras, como verán todo este proceso tecnológico automatizado es más complejo, se coloca acá, fíjense, los tubos en la centrifuga, centrifuga la muestra por dos minutos aproximadamente se agrega 800 microlitros de suspensión celular sobre las láminas cortaobjetos rotuladas y sujetas en las cámaras estabilizadoras dejándolas 10 minutos en reposo, acá entra pues una logística de recursos humanos y tecnológicos que es costoso, acá ya toman la muestra, secan las láminas en las estufas de entre 10 y 15 20 minutos a 45 grados, luego se ponen unas canastillas para proceder ya a la coloración con el papanicolau es decir con la hematocinina y la erosina, acá ya tenemos todas las láminas que se proceden al montaje con el bálsamo de Canadá y que cubren las láminas y esto ya está listo para hacer el screening y el diagnóstico adecuado, como ustedes verán toda esta secuencia nos ha permitido ver que es tedioso hacer esta muestra con mucha tecnología pero sin embargo es algo como desventaja que podemos mencionar que es un proceso altamente costoso, mayor capacitación para el personal citotécnico. Para hablar de costos les puedo decir si un papanicolau acá en Lima puede tener un costo de 20 soles una prueba de papanicolau en base líquido está alrededor de los 300, 400 y 500, 600 soles. Entonces pues el paciente no tiene a la mano los hospitales tanto seguridad social como el MISA no tienen dentro de su esquema de programas de salud hacer estas pruebas porque es carísima pero sin embargo tenemos que saber que existe y que nos da un mejor resultado. Esto es hasta donde vamos definitivamente hacia la utilización de la tecnología automatizada que nos permite hacer un buen tamizaje con control de calidad. Esto es importante saber, yo no sé si allá en las diferentes provincias hacen esta prueba de papanicolau en base líquida alguien me puede decir si hacen o no hacen o no hacen no, no lo hacen pero es bueno acá en Lima lo hacen pero en la parte privada los hospitales no lo hacen pero lamentablemente pues hay que saber que existe y que nos va a dar mejores resultados todo esto es el procesador automático ¿no? son las imágenes computarizadas bien cuando estamos frente a una neoplasia intrapitelial cervical es decir cuando hay lesión por infección del papiloma virus y que compromete las células ya sea un tercio del grosor epitelial o dos dos tercios o todo el grosor epitelial podemos estar hablando según el grado de compromiso de agresión celular donde hay una una hiperplasia hay perdón una hipercromasia nuclear hay crecimiento nuclear hay una disociación nucleocytoplasma hay mitosis vamos a hablar de las neoplasias intrapiteliales cervicales ya sea el NIC1 NIC2 NIC3 si estamos frente a este tipo de lesiones indudablemente si tenemos un diagnóstico citológico esta paciente va a la colposcopía y si vemos en la colposcopía imágenes colposcópicas de sospecha como que epitelio blanco grueso fino puntillado grueso fino o lesiones con vasos prácticamente atípicos esta paciente tiene que ser biopsiada pero partimos por la premisa de la citología que nos va a permitir ir por el camino adecuado es importante basta que tengamos un papanicolau anormal en la cual el papanicolau doctor solo nos da diagnóstico de células citológico para tener un diagnóstico definitivo tenemos que tener un diagnóstico histológico por eso es importante basta de tener un papanicolau anormal es importante para no perder esa paciente no dejarla porque si ella se pierde y nadie controla en 3, 4, 5, 6, 10 años esta paciente está con su cáncer de cuello uterino ok bueno alguna pregunta la verdad que cansa hablar ¿alguien tiene alguna curiosidad? el doctor de Tocachi ahí lo veo afanoso ¿alguna pregunta doctor? ninguna o seguimos con el IVA si seguimos ¿cómo? interesante seguimos seguimos nosotros ahora con otra prueba de tamizaje que es muy importante la inspección visual con ácido acético importante porque ustedes si lo pueden hacer de repente ya lo hacen no tenemos colposcopio pero puedo hacer una inspección visual con ácido acético que nos va a permitir saber qué pasa con esta paciente fíjense la inspección visual con ácido acético consiste en la observación del cuello uterino a simple vista después de aplicar el ácido acético de un 3 al 5 por ciento en el tamizaje de estas lesiones precancerosas entonces con usted con esto que estamos hablando usted ya tiene que tener un buen equipamiento de su mesita de curaciones con todas las soluciones adecuadas para hacer todas estas pruebas de detección que están al alcance de todos doctores cuando el epiterio atípico entre en contacto con el ácido acético por espacio de un minuto este epiterio va a cambiar de color se torna blanquecino durante algunos minutos tres a cinco minutos volviendo luego a su color original esto es fácil de hacerlo cuestión de practicar se ha desarrollado como técnica de tamizaje ampliamente sobre todo en países de escasos recursos sobre todo donde no tenemos al alcance la tecnología los equipos como un colposcopio como no tenemos a veces hay lugares en que no hay ni patólogos entonces tenemos el ácido acético y esto va a ayudar bastante a todas nuestras mujeres doctores se ha empleado como estrategia de salud pública para reducir el tiempo de espera entre el diagnóstico y el tratamiento de estas lesiones del epiterio del cuello uterino estudios realizados durante las últimas dos décadas evidenciaron que esta inspección visual con ácido acético era una alternativa viable como prueba de tamizaje se hicieron investigaciones y se encontró que al aplicar este ácido acético fue posible identificar de forma correcta más cosas de lesiones que una prueba citológica quiere decir me está diciendo que es mucho mejor incluso que un papá Nicolau convencional ojo alerta a esto bien tipos de prueba de inspección visual tenemos dos tipos la convencional es la inspección visual con ácido acético puede hacerse a simple vista también llamada la cervicoscopía o la inspección visual directa o bien con un lente de bajo aumento también llamada aginoscopía dice acá o inspección visual con ácido acético o lente de aumento una lupa tienen que tener ustedes a la hora de aplicar esta prueba de ácido acético y existe otra prueba que es la inspección visual con solución yodo yodurada de gordo esta no es una prueba de detección propiamente como la de ácido acético pero es un complemento al procedimiento para identificar las células anormales esta es la prueba de Chile empleando la solución yodo yodurada en lugar de ácido acético ustedes en las clases anteriores se han dado cuenta les hemos dicho que el epitelio del exocervis es estratificado no queratinizado pavimentoso escamoso y la capa superficial e intermedia contiene glucógeno por efecto de los estrógenos lo que no tiene glucógeno es el canal endocervical que es una monocapa cilíndrica ciliada de moco entonces cuando el epitelio del endocervis doctor se invierte al exocervis se forma el electrocrio y esa zona no tiene glucógeno entonces puede llamar a confusión porque cuando la prueba yodo yodurada de Lugol que es el chiller se tiñe caoba quiere decir que es un epitelio normal y cuando no se tiñe porque puede haber células con cierto grado de mitosis y dicen chiller positivo Lugol negativo entonces es muy importante que ustedes tengan este dominio porque el exocervis no tiene glucógeno y puede tener a una joven y las van a biosear por gusto por eso hay que saber la fisiología de todo esto doctor ¿cuáles son las fortalezas de esta prueba de inspección visual con ácido acético? es un método sencillo fácil de aprender que depende del grado mínimo de la infraestructura que podamos tener bajo costos de iniciación y mantenimiento muchos tipos de prestadores de asistencia sanitaria pueden realizar este procedimiento es sencillo los resultados de la prueba están disponibles de inmediato de inmediato vamos a saber que este cuello está enfermo requiere de una sola vista por eso hay que ejercitar el ojo es posible integrar este tamizaje de inspección a los servicios de atención primaria doctores y creo que los que están en zonas un poquito alejadas donde no tienen las condiciones de tener un patólogo un citólogo podemos hacer la prueba de esta inspección visual con ácido acético y derivar al paciente si ustedes concluyen que este paciente está con una una celularidad anormal por el cambio del color del epitelio pero sin embargo también tiene sus limitaciones su especificidad moderada llega a gastar recursos en el tratamiento innecesario de mujeres sin lesiones precancerosas cuando se aplica el esquema de la vista clínica por eso es bueno tener nuestra lupa de aumento no hay pruebas concluyentes sobre las repercusiones del tratamiento excesivo en términos de salud o de costos sobre todo en áreas de alta prevalencia por la infección del papiloma virus es necesario implantar métodos uniformes de adiestramiento y control de calidad y puede ser menos precisa en las mujeres postmenopáusicas ¿por qué puede ser menos precisa en las mujeres postmenopáusicas? ¿por qué? porque las mujeres postmenopáusicas tienen el epitelio del canal perdón el epitelio exocervical se introduce al canal del endocervis y ya no podemos ver en toda la magnitud es una zona de transformación tipo 3 le llamamos se oculta el exocervis hacia el canal entonces no nos sirve esta prueba y todo esto va a depender del evaluador también ¿no es cierto? sensibilidad y especificidad es bueno saber cuando hablamos de sensibilidad proporción de todos aquellos con la enfermedad a las cuales la prueba identifica correctamente como positivos especificidad proporción de todos aquellos sin enfermedad o sea están normales a los cuales la prueba identifica correctamente como negativos entonces esta prueba de IVA es sensible 87% específica 84% estos resultados pues derivan de un estudio transversal que incluyó 4 mil mujeres y esto nos da todo este estudio es buena incluso mejor que el papanicolado ¿sí o no? fíjense acá tenemos ya una anatomía colpocópica esto es el canal este es un ejercicio cervical externo acá tenemos la unión escamo columnar nueva acá tenemos fíjense la unión escamo columnar original ¿no? acá tenemos ya el epitelio con áreas de epitelio escamoso metaplásico la zona de transformación esto tenemos que acostumbrarnos a familiarizarnos cuando hacemos ya la corposcopía acá ya lo vemos corposcópicamente con el aparato fíjense los orificios glandulares la unión escamo columnar original que está muy lejos del orificio cervical externo el epitelio escamoso metaplásico original este es el epitelio escamoso metaplásico maduro y la unión escamo columnar nueva y esta es la zona metaplásica escamosa de transformación evolucionada les decía que es importante que ustedes aprendan a identificar el exocervis todo el exocervis con epitelio escamoso la zona de transformación el exocervis el endocervis que está hacia el canal que es un epitelio glandular todo esto es un epitelio cervical normal y acá esta es otra gráfica exo todas las células en capas pues poliestratificada más o menos 15 a 20 capas este es el endocervis una sola capa es una monocapa cilíndrica y esta es la zona de transformación que es la unión escamo coronar o escamo cilíndrica ok cuál es la fisiopatología de la inspección visual con ácido acércico en estado normal el epitelio escamoso es rosado y el epitelio cilíndrico es rojo debido a la reflexión de la luz del estroma subyacente muy vascularizado por eso cuando el epitelio endocervical se vierte hacia el exocervis se ve lo que se llama electropio y es rojo y no es úlcera y no es herida y no es nada malo porque eso es normal pero sin embargo hay muchas mujeres que son muy mal manejadas con mucha alarma y realmente es penoso de alarmar hacia la paciente recordemos que este epitelio escamoso es estratificado y tiene varias capas mientras que el epitelio cilíndrico tiene una monocapa como les mencioné anteriormente al aplicar el ácido acético al 5% en el cuello se produce una coagulación reversible de las proteínas celulares de todas esas varias capas que tiene el exocervis a simple vista se distingue este efecto como un cambio a color blanco en los tejidos hay una reacción aceto blanca que vamos a ver más adelante las zonas que muestran los cambios más importantes a blanco son las zonas en las cuales se observa una actividad nuclear intensa y un contenido de ADN alto entonces ahora vamos a ver más adelante las imágenes este es el epitelio escamoso estratificado normal ¿no? con núcleos escasos acá hay mayor predominio del citoplasma con núcleos pequeños esto es normal en un epitelio exocervical cuando le aplicamos el ácido acético al cuello normal por esta relación ocurre la coagulación en las capas de células y a simple vista no logra opacar el calor del estroma subyacente conservando una gran medida su tono rosado uniforme esto es normal cuando hay presencia de lesiones anormales cuando hay neoplasias intrepiteriales cervicales o de cáncer imasor la zona del epitelio escamoso experimenta la coagulación máxima de las células de acuerdo al compromiso del grosor del epitelio doctores esto se debe al alto contenido de proteínas de las células indiferenciadas y esta coagulación que se produce en el epitelio impide el paso de la luz a través del epitelio y se torna pues blanco fíjense acá como resultado de la coagulación de este ácido acético el patrón vascular subepitelial queda oculto y el epitelio toma un color blanco denso fíjense bien compacto grueso en caso de una neoplasia ya sea grado 1 2 3 la reacción aceto blanca se limita a la zona de transformación cerca de la unión escamo columnar toda esta es la zona de transformación que está teñida la apariencia aceto blanca también se observa en otras condiciones en las cuales hay más proteínas nucleares por ejemplo en una metaplasia escamosa inmadura entonces todo esto se va aprendiendo con la práctica y la experiencia para saber identificar esto es normal o es anormal es normal como una metaplasia escamosa inmadura por eso es importante saber y en el epitelio que está en regeneración y cicatrización también puede haber estos cambios asociado a inflamación a una leucoplasia que es un tejido blanco que viene a ser un engrosamiento del epitelio que es la hiperkeratosis o por qué no decir también a un condiloma fíjense estas son las diferencias de imágenes que vamos a ver si nosotros estamos frente a un mic y un cáncer invasor temprano una neoplasia intraepitelial cervical el epitelio se va a tornar denso bien blanco grueso opaco bordes bien delimitados respecto al epitelio normal circundante y va desapareciendo lentamente en el transcurso de 3 a 5 minutos pero si estamos frente a una metaplasia inmadura inflamación o regeneración que está dentro de los rangos normales prácticamente este epitelio es menos blanco pero hay cambios el delgado translúcido tiene una distribución difusa sin bordes bien definidos y en inflamación y generación se destruye de manera amplia en el cuello y no se limita a la zona de transformación ¿no? entonces y esto desaparece rapidísimo en menos de un minuto esas son las grandes diferencias entre lo bueno y lo malo y si estamos frente a una leucoplasia o un condiloma definitivamente la zona blanca grisácea es intensa bien delimitadas ¿no? ahora vamos a ver las imágenes fíjense acá acá tenemos un epitelio aceto blanco grueso sobre elevado regular de bordes regulares que está que está en la zona de transformación y que corresponde a una neplasia intraepitelial cervical y acá tenemos una metaplasia inmadura con inspección visual fíjense tenue y está en la zona casi más externa llegando a la zona epitelial original metaplásica original tenue esto no es anormal por eso hay que tener experiencia y fíjense acá este es un condiloma grueso sobre elevado casi como se lo ve macroscópicamente ¿no? son son imágenes totalmente diferentes ¿cuál es la técnica? ¿a quién está dirigida esta estrategia? la población tiene una definitivamente personal de salud capacitada capacitada de los establecimientos de salud del ministerio de salud la usuaria es beneficiada a las mujeres adultas sobre todo por encima de los 30 a 50 años de edad con una vida sexual que ya ha iniciado y hacer énfasis en mujeres que nunca han sido sometidas a detección ¿no? no han sido tamizadas y mujeres con un último papanicolau que fue hace más de 3 años podemos hacerle estas pruebas de tamizaje con IVA la técnica del IVA no debe ser aplicada a mujeres que están siendo tratadas por lesiones intrepitiales es decir tratadas por NIC1 NIC2 NIC3 o por cáncer ahí no vale esta prueba o que hayan tenido una histerectomía total tampoco o que no hayan iniciado pues vida sexual o que presenten sangrado al momento de la consulta o que estén embarazadas o sean puérperas en esto no cursa esta prueba ¿no? los materiales que tenemos que tener a la mano es una mesa ginecológica una lámpara de mano con cuello de cisne torundas de algodón usar de preferencia torundas más no gasas en el caso del ácido acético un ácido acético al 3 al 5% los espéculos los guantes una pinza la pinza de bócema casos cilíndricos o cuadrados para meter las muestras solución de cloro al 5% para descontaminar los instrumentos y la papelería correspondiente fíjense así debemos tener nuestro equipo ya preparados ustedes lo pueden tener ojalá que lo hagan ya fíjense acá tenemos pasos a seguir de la inspección visual con el ácido acético insertar el espéculo vaginal y exponer claramente el cuello interino remover siempre los distritos suavemente con el algodón o puede ser también con el sopo lavar suavemente el cermis con ácido acético al 5% por 60 segundos no refregar demasiado porque puede sangrar y sacar suavemente con la torundita evaluar el cermis con la ayuda de una fuente de luz de 100 watts esto está al alcance de todos no es cierto acá está haciendo la especuloscopía el resultado negativo cuando es un resultado negativo no se observa mancha blanca en la unión escamo-columnal presenta mancha blanca tenue de bordes mal definidos o tipo moteado eso puede ser una infección una contaminación simplemente una línea blanca tenue la unión escamo-columnal tampoco nos da ningún resultado y un epiterio aceto blanco lejos de la zona de transformación y que desaparece rápido veamos las imágenes el resultado cuando es positivo la mancha blanca de borde bien definido localizado en o cerca de la unión escamo-columnal y las manchas después de ser aplicadas con ácido acético se tiñen rápidamente mire ponen el ácido acético al dialtón que se tiñe el epiterio y persiste por varios minutos y esto si persiste varios minutos nos hace pensar que son lesiones de alto grado en la cual probablemente dos tercios o todo el grosor del epiterio cervical está alterado por algún grado de diferenciación o mitosis fíjense estas son lesiones insignificantes lejos de la unión escamo-columnal no es nada significativo lesiones aceto-blancas difusas sin contornos definidos y líneas aceto-blancas que aparecen justo en el borde del exocervis tampoco es significativo como lo que mencionamos anteriormente acá tenemos la apariencia lineal aceto-blanca que también es insignificante y áreas circulares tenues en el endocervis estas son las lesiones significativas áreas aceto-blancas gruesas bien definidas parecidas a una leucoplasia que aparecen en la zona de transformación que se proyecta tanto al exocervis como al endocervis entonces va a ser bien sencillo acá está haciendo la por ahora si no es posible determinar en cuál de los grupos se encuentra debe referirse a un especialista para evaluar para evaluación colposcópica ya esta es una metaplasia inmadura está cambiando reemplazado todo el epitelio cilíndrico está reemplazado por células de reserva que están en la parte subcilíndrica del endocervis y viene un cambio un reemplazo celular eso se llama metaplasia inmadura esto es un pólipo pólipo endocervical esto es un ectropion que es la eversión del epitelio endocervical hacia el exocervis son células glandulares y se torna rojizo esto es el ectropion a mayor aumento fíjense le han puesto el ácido acético el tenido esténue porque esta zona no tiene glucógeno doctores por lo tanto no no es significativo esto es un proceso inflamatorio es una cervicitis hay que aprender a diferenciar esto si es un IVA positivo lesión intrapitelial de bajo grado quiere decir que hay un compromiso de la zona de transformación un epitelio aceto blanco regular persistente entonces esto nos sirve la infección visual acá tenemos otra lesión de alto grado más gruesa con bordes sobre elevados mayor grado entonces es un epitelio aceto blanco positivo esto ya es una sospecha de cáncer hay sangrado probablemente ya la cuerpocopía nosotros vamos a ver vasos atípicos esto también es un IVA positivo en la sospecha de cáncer esto indudablemente cuando hablamos de sospechas siempre tenemos que confirmar con histología con biopsia esto es un IVA positivo fíjense bien miren la zona de transformación epitelio aceto blanco grueso sobre elevado de bordes regulares más o menos ya se están familiarizando ¿no es cierto? acá otro IVA positivo fíjense en diferentes escenarios esto es sospecha cáncer una lesión media cerebroide sangrante cuando nosotros tenemos una interrogamos y la paciente nos dice cada vez que tengo relaciones sangro es porque hay algo en ese epiterio que ya atravesó la membrana basal ya alteró todo la parte celular de la estroma por eso sangra entonces mujer que sangra hay que pensar que es una enfermedad ya infiltrante fíjense es importante el ojo mirar mirar y mirar para familiarizarnos con estas lesiones aplicando el ácido acético conclusiones en cuanto al ácido acético a la inspección visual es un método de fácil implementación como ustedes habrán visto bajo costo en relación a otros métodos de tamizaje se puede realizar por el personal no médico adiestrado y es por estas razones que se ha convertido en un método prometedor sobre todo para los países de escasos recursos se puede dar cobertura a poblaciones más extensas que con métodos del papá Nicolás el resultado es inmediato y el tratamiento muchas veces en la misma visita se puede ver y tratar por supuesto esto ya con el especialista ¿no? la inspección visual es poco eficaz como les dije inicialmente las mujeres postmenopáusicas porque todo el exocervis se ubica y se presenta se base al endocervis y porque esta unión escamo-colonar se retrae ese conducto cervical que dificulta la observación en general la sensibilidad de esta inspección visual para detectar las lesiones intrepitiales de alto grado en los establecimientos de bajos recursos es al menos igual que la citología la especificidad limitada de la inspección visual podría llevar a que las mujeres que den falsos positivos en la prueba que se realizan se puede llevar a un sobre tratamiento por eso hay que tener experiencia esto siempre y cuando no sobrepase el 10% de los casos ¿no? por eso es importante hacer practicar ver ¿por qué? porque es fácil de hacerlo doctores muy bien hasta acá alguna pregunta con respecto a la inspección visual de ácido acético que esto es otra ya estamos en la tercera prueba de tamizaje para hacer detección precoz de cáncer de cueliterino a ver doctor el tocacho lo veo bien atento ¿alguna pregunta? sí dígame doctor ninguna doctor está bastante clara la expresión avanzamos bien los tres moleculares como ustedes saben ya el famoso este Jaraf Sulhausen fue el que este descubrió al papirova virus en las Ecomax de los 40 50 70 y ha ido hasta llegar al premio Nobel en el 2008 me parece entonces por la relación que tiene el cáncer de el cáncer de cuello uterino con el PBH ¿no? sobre todo la el descubrimiento de los virus de alto riesgo que es el 16 y el 18 que fueron identificados en el cáncer de cuello uterino entonces esto es importante como parte de cultura saber quién descubrió esto ya sabemos que hay un sinnúmero de tipos de papiloma virus que existen en todos los continentes pero en todos los continentes los que predominan son el 16 y el 18 y esto es importante saberlo ¿no? bien ¿en qué consisten estas pruebas moleculares? me refiero a la prueba del PCR y la prueba de captación híbrida tenemos principiales innovaciones que la citología de base líquida ocultarizada nos permite ver esta prueba la colposcopía y la biopsia dirigida ya con este resultado del ADN pruebas de ADN para identificar los virus de alto riesgo que es lo que más nos interesa también existen pruebas de inmunohistoquímica tratamientos conservadores no mutilantes por rayos láser de CO2 radiofrecuencia y criocirugía todo esto para el manejo ya futuro de estas lesiones intrapiteliales ya sea de alto grado o carcinomas en situs bien las pruebas moleculares para la identificación del ADN de los 12 genotipos de virus de alto riesgo para cáncer que es lo que más nos interesa fíjense esta prueba definitivamente lo que detecta y nos interesa es que detecten los virus de alto riesgo son los parámetros de sensibilidad y especificidad miren como tiene una estimación de una sensibilidad de 96 y 99% o sea realmente pues hoy se está usando acá en nuestro medio estas pruebas por supuesto los costos a veces no están al alcance de todos en la prueba de COAS que lo vende el laboratorio Roche es una prueba cualitativa múltiple detecta 14 genotipos de HIV de alto riesgo sobre todo y tiene la capacidad de poder identificar individualmente estos virus tanto el 16 como el 18 en un panel de 12 tipos entonces básicamente nos dice que tipos son de alto o bajo riesgo y cuáles tienen la facilidad de decirnos esta prueba del PCR es una prueba cualitativa a tiempo real y detecta pues los virus de alto riesgo bien son las diferentes formas esta es digamos la brocha de polietileno que es importante que viene en el kit para hacer la prueba y sacar siempre la toma de materiales de células metaplásticas y células glanulares fíjese esa brocha barra barra las células del exocervis y del canal endocervical prácticamente barra con todo y siempre obtenemos un material celular para este estudio tanto citológico para el ADN es un entendido es delgado y de calidad con buena disponibilidad en realidad la brocha es una brocha de bajo costo pero esto viene todo con el kit fíjense ¿no? cómo se toma la muestra tan igual que el papá Nicolau doctor igualito pero este es todo el equipo del PCR es decir la prueba de test de Cobas esta es la forma correcta de poder hacer sacar fíjense cómo entra esta brochita saca células de todo el exocervis y entra al canal endocervical o sea es una prueba completa se puede ir de frente al tubo o hacer pruebas citológicas ¿no? entonces fíjense acá un algoritmo muy rápido cuando tenemos una prueba de un PCR de alto riesgo ya sea 16 y 18 se ha hecho un estudio citológico generalmente ahí utilizan la prueba del papá Nicolau en base líquida entonces esa es la ventaja que tiene la prueba de papá Nicolau de base líquida permite también hacer el estudio viral del ADN del papiloma virus entonces si tenemos esta citología negativa y el PCR negativo prácticamente repetimos la prueba del PCR a los 3 años si tenemos una citología negativa y un PCR positivo vamos a hacerle la colposcopía ¿no? y si tenemos citología positiva y PCR negativo podemos observar si tenemos la citología positiva y un PCR positivo va a la colposcopía entonces es muy importante tener en consideración este resultado de PCR para hacer un seguimiento a este grupo de pacientes indudablemente si tenemos la colposcopía si es negativa definitivamente hay que tener en cuenta que tenemos según el caso hacer los cubretajes endocervicales y si es negativo nos quedamos tranquilos porque a veces no salen las células del canal endocervical y si es positiva tenemos que hacer la biopsia y si tenemos una colposcopía negativa negativo el diagnóstico puede ser ya quirúrgico y si hacemos acá una colposcopía y nos ve positivo tenemos que hacer pues la biopsia correspondiente entonces la prueba del PCR nos va a inducir a hacer una colposcopía y ahí vamos a identificar imágenes colposcópicas de sospecha fíjense acá tenemos otro otro manejo práctico si tenemos un papanicolau ascus ¿saben qué cosa es ascus? ¿doctor de Tocachis sabe que es ascus? no doctora no ascus son células atípicas e indeterminadas no sabemos puede ser de bajo grado o de alto grado por eso tiene que pasar a estudio cuando tenemos un papanicolau porque el patólogo nos va a responder ascus entonces pasa a colposcopía le pide una prueba de PCR y si es positivo tiene que pasar a biopsia y si es negativo el PCR la cito a los 12 meses si tengo negativo la colposcopía después de un ascus y el PCR positivo la cito cada a los 12 meses si es negativo el PCR cita a los 3 años ahora si el papanicolau me dice arus que son AGC células atípicas glandulares indeterminadas que nacen que nacen del canal endocervical todo esto nos dice el patólogo por eso tenemos que estar muy familiarizados con este tipo de células si es positivo esta colposcopía se le pide el PCR y si es positivo va a biopsia si es negativo la cito en 12 meses si es negativa la colposcopía y tiene un PCR positivo la cito a los 12 meses no la pierdo no se pierdan los pacientes si es negativo cita control a los 3 años y si tenemos una lesión intrapitelial de bajo grado quiere decir que las mitosis han comprometido un tercio inferior bien el tercio inferior del epitelio le pido le hago una colposcopía y con un PCR positivo va a biopsia si es un PCR negativo cito en 12 meses y si es negativa y tiene PCR positivo control 12 meses si es negativo control en 3 años fíjense por eso es importante familiarizarse y esto es cuestión de práctica y si tenemos lesiones intrapiteliales de alto grado quiere decir que puede estar comprometida la enfermedad en el epitelio 2 tercios o todo el grosor del epitelio pasa la colposcopía y es positivo la biopsia porque tenemos lesiones colposcópicas positivas y tenemos un PCR positivo y le tenemos que hacer la biopsia pero si después de la colposcopía positiva sale negativo el PCR igualito hay que hacerle biopsia ¿por qué? porque es una lesión de alto grado y si la colposcopía en una lesión de alto grado es negativa y tiene un PCR positivo controla los 12 meses y si es negativo el PCR controla a los 3 años entonces ¿qué tan importante es hacer el test viral el test del ADN del papiloma virus para tener más seguridad y de mayor manejo y darle tranquilidad a los pacientes? fíjense este es el PCR que hemos visto ahora entramos a la captura híbrida donde estudia un sinnúmero de serotipos 120 serotipos tanto cutáneos como mucosos cuando me refiero a los cutáneos estamos hablando de las perúas vulvares y si hablo de mucosos que son de bajo riesgo el 6 y el 11 alto riesgo ya ustedes lo conocen 16, 18, 31 etcétera entonces la prueba de la captura híbrida definitivamente me va a estudiar me va a decir ¿hay virus de alto riesgo o bajo riesgo? a diferencia del PCR me va a decir ¿alto riesgo? ¿cuáles? ¿bajo riesgo? ¿cuáles? por lo tanto ¿cuál de estas pruebas es mejor? las dos son buenas pero hablamos de costos la más completa es el PCR que es el test de COVAS acá fíjense tenemos el PBH epitelial en la zona perianal anal este es en el cuello este es en el pene en la punta del pene por eso el papiloma virus es epiteliotrófico está en vagina en cuello en vulva perianal anal orofaringe y en pene por eso hay que hacer una evaluación integral al paciente esta es la captura híbrida esta es la forma de hacer la desnaturalización la hibridación la captura etcétera ya son métodos tecnológicos que no vienen al caso también requiere de un manejo tecnológico logístico que nos permite hacer una prueba que realmente es importante para saber tengo o no tengo virus de alto riesgo se hace a través de sondas del ARN complementaria que se unen a la cadena del ADN y prácticamente identifican los tipos de los papiloma virus de alto y bajo riesgo que es lo que hace la captura híbrida ¿no? entonces todo este procedimiento igual que el PCR requiere de una alta tecnología un personal capacitado técnico los tecnólogos médicos están en esto y esto nos permite hacer la la detección prácticamente de todo este procedimiento que es que es bueno pero costoso también ¿no? entonces esto acá utilizan luminómetros para cuantificar ojo cuantificar el ADN del virus ¿no? entonces acá agregan luz quimiolicente que se une a los híbridos capturados cubiertos por anticuerpos que es lo que mide la luz es lo que mide esto bien y acá pues obtienen la lectura y la interpretación de la captura y se obtiene pues un coeficiente de unidades de luz relativas sobre el valor de corte ¿no? positivo negativo hay presencia o no del PBH de alto riesgo o no hay PBH en cantidades detectables o sea pero no me dice qué tipo como el test de Cobas que es el PCR ¿no? las ventanas de la captura híbrida es una prueba muy sensible y específica para identificar o separar el papiloma virus de alto riesgo del bajo riesgo tiene un alto valor predictivo evidencia la presencia del papiloma virus que es lo que más interesa y su aplicación pues está relacionada al desarrollo de la vacuna más específica la desventaja como el otro es más costosa que el papá Nicolau y realmente no tiene utilidad terapéutica muy bien conclusión esta prueba costosa es más costosa que el papá Nicolau y como les dije anteriormente no tiene la actividad terapéutica bien doctores yo creo que hemos dado una orientación muy somera de las pruebas de detección papá Nicolau papá Nicolau convencional en base líquida tenemos la inspección visual con ácido acético tenemos las pruebas moleculares en realidad tenemos mucho a la mano para detectar precozmente el cáncer de cuello uterino y el cáncer